Kit para videoconferencias Meetup Orientaciones pedagógicas La cámara para videoconferencias Todo en Uno permite potenciar y diversificar las propuestas de enseñanza y aprendizaje para promover mayores oportunidades de acceso y expandir los límites físicos del aula. La cámara para videoconferencias permite una amplia variedad de usos pedagógicos. Realización de reuniones entre actores de la comunidad educativa. Dinámicas sincrónicas que combinen la presencialidad y la virtualidad. La cámara permite que un grupo de estudiantes participe de una actividad desde su hogar al mismo tiempo que otro grupo lo hace en forma presencial desde el aula. Esta opción permite compartir explicaciones de consignas, puestas en común, presentaciones de producciones o tutorías. Adaptación de eventos escolares a la modalidad virtual o combinando una instancia presencial transmitida en vivo con otra virtual desde los hogares. Comunicación con actores externos como especialistas, artistas, organizaciones, centros culturales o escuelas de la ciudad, el país o el mundo. Producciones audiovisuales. La cámara permite realizar noticieros, podcasts, cortos, animaciones cuadro a cuadro, tutoriales, charlas y conferencias, entre otros usos creativos. Al incorporarse la cámara a la escuela, es importante revisar las pautas de uso. Para generar una convivencia respetuosa de los derechos de todos y todas, es recomendable Avisar si la reunión va a ser grabada y dar la opción de apagar las cámaras. Aclarar qué uso se le dará al material grabado. Pedir autorización antes de publicar la imagen o voz de las personas. Escanear este código QR para acceder a tutoriales de funcionamiento de la cámara y al registro de experiencias creativas con integración pedagógica de videoconferencias.